y muy buenas a todos los compañeros y hoy es un día triste triste en el sentido de que sin más el administrador vais a ver lo que ha pasado vale como vemos cuando algo nos mata nos pone muerto por no sé qué muerto por no sé qué vale bueno excepto esto que esto se pone fue muerto pero bueno esto pone muerto por por el mono me parece vale es la diferencia entre bueno por ejemplo veis esto es muerto por el mono esta fue la muerte de mi grifo por caída cuando un grifo no tiene daño por caída vale a no ser que sea que no haya desplegado las alas pero por aterrizaje no tiene daño que si grifo ya me lo bueno se me bugeó se murió vale no pasa nada era el que te dan de regalo vale pero bajamos un poco ale bajamos un poco ves aquí por ejemplo murió alguien por un electropaurus que esto es una anguila marina aquí lo mataron por un lobo vale pero seguimos bajando hasta el día de hoy en el cual sin más mi grifo fue muerto porque fue muerto esto es claramente cuando te lo matan un administrador te coge te hace el kill y te refusila al bicho que hacer el día de hoy por suerte por suerte tenía otro tameado de un nivel de mierda vale porque es un 2 49 esto esto en este servidor no es nada así que lo que voy a hacer me va a traer otro me va a traer otro lo va a tamear y lo voy a meter una criopoz porque es que es que os lo voy a contar la situación vale el grifo mío estaba justo en medio de estos dos porque aquí esto lo teníamos con dragones lo tenía justo en medio de estos dos estos dos son 550 curiosamente se mueren mío de mil y pico pero es que no acabé la cosa vale no acaba de la cosa porque yo para protegerlos como veis tenemos esto a criaturas salvajes medio que con este rango nos tiene que llegar de sobra porque si viene alguna criatura para aquí obviamente moriría a los a los a nuestros peces y que los mataría vale a los peces sí que los mataría así que podría venir una criatura salvaje y matarlos pero para que venga una criatura de salvaje y matarlos hay un muro ahí vale pero esas torretas llevan puestas bastante tiempo vale ya os digo yo que esas torretas llevan puestas bastante tiempo por lo tanto lo que me ha pasado con el grifo no es normal me han matado porque sí y yo voy a coger y voy a ser más cabezón que el administrador y me voy a también otro grifo vale menos mal menos mal que yo pienso un poco las cosas vale pienso un poco fríamente las cosas y tenía todo pensado por si acaso como veis ya tenía otro grifo también a dos demás pero no obstante vais a ver a ragnarok entramos en ragnarok vamos a servidor y como veis aparte de que ya tenía otro atameado por si acaso tenía base en ragnarok de hecho tengo más en todos los en todos los mapas pues acaso pasa algo con algún dinosaurio pues que siempre tengamos un recurso para para sus títulos vale porque por ejemplo ahora mismo me ha matado el grifo yo con el grifo básicamente es mi mayor arma de tamaño yo creo que es el mejor dinosaurio que puedes tener en el juego yo creo que hay dos dinosaurios muy súper útiles que necesitas en este juego vale uno es el un grifo y otro es el ictiosaurio es el delfín y os explico porque el delfín el delfín y el grifo son los dos que puedes llevar disparar mientras vas montado vale por cierto la típica bugueada ahora vamos a tirar todas las skins que vale a la venga a las todas las esquinas toma por saco bueno voy a hacer otra cosa bueno veis tenía preparado una base por si acaso porque ya os digo nunca me fío de nada ni de nadie sabes hay una cosa que siempre me ha enseñado tanto arco como la vida no te fíes de nadie de nada ni de no te fíes así que lo que voy a hacer es también me otro y a ver si tiene los santas narices a decir que ha sido que no ha sido el que me ha tirado el que me ha matado todos los que hayas jugado ponerme un comentario y decir si tengo o no razón de que ese bicho me la mataba el admin o sea no no hay más por cierto tenía un poco de elemento yo por aquí si mal no me equivoco ya os digo es que veis lo tenía yo lo tengo todo calculado compañeros yo está todo 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 pensado yo digo que tenemos base en 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 todos los mapas así que donde tengo yo tenía el evento y aquí es que me suena de que dejé elemento en en este servidor un poco bueno voy a llevar la carne que así no tengo que andar tal cual bueno probablemente vosotros algunos ya habéis dicho romeo por favor que te ha saltado el elemento pero yo no lo veo bueno pues no tengo elemento aquí que bien pero se juraría que yo tenía el evento tío ah no lo habré dejado aquí mira si lo había dejado aquí joa así que si tenía un poco es que con el elemento no te dejan viajar vale puedes viajar con todo tech pero no puedes viajar con elemento así que dicho lo cual tenemos a esildur y queremos recuperar bueno espérate esildur tendrá hambre el pobre vale esildur come este es bonito vale este es todo lo que quieras pero es que este no me vale para para lo que yo quiero y es que es para tamear y es que os lo digo mira veis por ejemplo tú vas con el grifo puedes tamear por cierto que es eso de ahí compañeros serán de niveles ricos ricos 450 es probable que el alfa sea 475 un mojón un mojón cete compañeros joa me sienta muy mal eh la verdad es que me sienta muy mal también podría ir de descender que en descender también hay grifos pero quiero venir aquí porque luego fuera de cámara sería por huevos de dragón a ver si encontró alguno de más de mil huevos de más de mil quiere decir que son huevos de 800 y que una vez que eclosionen o sea 900 y una vez que eclosionen son caro obviamente más de mil vale y como esto tiene un respawn tan loco ya os digo me va a llevar todos los grifos que pille si es uno uno si son cuatro cuatro pero me va a llevar todos los grifos que pille por si vuelva a pasar porque ya veis que es mi segunda vez que me me mata un admin un grifo porque es que bueno la primera vez ya os digo fue un buggeado de que simplemente hice esto que veis no tiene daño de caída porque no tiene daño de caída y se me murió tal cual o sea con la vida full hice eso y se me murió el dicho tenía no sé si eran 60.000 de salud y es que me sienta mal o sea oye mira ha sido porque está jugando yo mal lo he hecho mal y la he cagado yo ok perfecto ha sido porque me han rodeado ok no es un pvp por lo tanto no puede ser por reideo ha sido ha llegado el admin me ha cogido me ha fusilado el el grifo porque veía que tenía un grifo de mil y la madre porque es que era un nivelazo además y es que me costó un montón no sé os digo me costó un montón también eres ese ese grifo porque aunque aunque también dar con grifos es más fácil pero no quiere decir o sea es más fácil me explico si un volador escapa tú lo puedes perseguir con el grifo o de la otra manera no vale ya verás tú como no hay una mierda porque lo han quitado en el servidor el 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 ratio de aparición han tocado el servidor tío la verdad es que la están empezando a cagar y a mí es que eso ya eso ya a mí no me gusta nada venga va que esto es morado con aura a ver que nos da ya veréis por ejemplo los drops un morado con aura ya verás tú que mojón me da bueno ahora me equivocaré porque estoy grabándolo y justo para quedar mal me equivocaré vale pero a ver morado con aura lo voy a coger todo porque le queda poco tiempo me das esto que no lo quiero para nada un montón de armaduras de estas que estas van a ir para la trituradora de argentavis que no me interesa de castro y de que no me interesa mira esta armadura sí que me interesa de eso no me quejo y los que ven normal en para nada este rifle es bueno este rifle es bastante bueno de hecho este rifle me lo no sé llevármelo un momento lo dejo ahí no me estorba vale vamos a buscar grifos compañeros a ver si sería nuestra racha de mala suerte lo que pasa es que no controlo cuánta vida tiene este cuánta vida tiene este 42.000 la verdad es que es bastante bastante poco para lo que es el servidor pero bueno pero bueno no tenemos otra compañeros en lo que hay en lo que hay no me pienso ir de aquí sin un grifo sabes esto esto ya es entre el admin y yo a ver quién es más cabezón de los dos y le puedo asegurar que si ojalá me vieran los vídeos ojalá os lo juro que ojalá me vieran los vídeos lo que pasa es que es un alemán que lo dudo pero ojalá lo viera y se diera cuenta de que iba a decir por pelotas pero no porque tenemos family friendly pero si no tuviéramos family friendly que para pelotas las mías iba a decirle me lo he pensado un momento y dije a ver como la cuelo así de traje sin the night y al final la he colado no queríamos pero ya la he colado bueno por aquí suele haber respawn de de grifos ahora que nos salga uno eso es otra cosa compañeros eso es otra cosa es que ya veis por ejemplo está el tope de de nivel en 870 me parece y encontrar un bicho 870 de la mía vamos a mirar el teranodón que será 400 si llega bueno espérate porque es que ahora esto apunta a donde le da la santísima ahora veremos cualquier bicho que veamos ahora mira el ciervo este ves 425 estando estando el tope en 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 800 en 850 tú te crees que merece la pena también una cosa de esas un 425 la peor es que ahora mismo es lo que estamos tameando porque es que no hay otra cosa o sea ahora mismo eh tamear cualquier bicho es ultra importante no sé ni a dónde estoy yendo ahora mismo la verdad es que voy a estar cabreado y no sé ni lo que estoy haciendo ni de dónde estoy yendo pero por aquí era otra zona de de grifos que tampoco habrá ni uno ni uno mira está la admina ahí mira se lo voy a preguntar admin eh why you kill my griffin no me van a contestar o me van a contestar cuau pero bueno me parece a mí que me voy a comer un baneo en este servidor ya os lo digo luego que esto va a oler a baneo mira un brontosaurio que me da igual porque como no hay brontosaurios para tamear mira le podemos tocar las narices al admin 1.147 griffin eh you kill me bueno mejor dicho no porque lo mismo no ha sido admin kill me lo he escrito mal admin vale en el puesto que los administradores me han matado un grifo de nivel 1.147 y tengo pruebas o sea es que ya lo habéis visto que la única cosa es para que que se muera un grifo o sea para que se muera es así ahí so 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 you eh trive lo if you want if you want ese no se que dice porque me hablan alemán cerrado y yo no hablo ni alemán cerrado ni alemán abierto uy mira un un que tal nivel 450 se calla se calla me va a contestar no me va a contestar ojo no se que dicen me están ignorando totalmente ves lo que yo os digo que se van a hacer los tontos y el que se queda sin el grifo de nivel 1.000 la madre soy yo sabes ya ya ignorarme ignorarme compañeros es que es la faena de este bueno de este de cualquier servidor de play que da asco los mierda de los admin tío con lo bien que iban y para qué me matan en el grifo tío porque ellos no tenían lo que tienen que tener para tamear uno mayor porque tenía un grifo de la leche de nivel máximo porque es que en serio es que mirarlo es que mirarlo es que no es que lo diga yo compañeros no es que le diga yo es que obviamente vale claro ahora no me sale el ojo aquí pero lo habéis visto antes bueno de hecho si se ve porque está aquí el tameo está aquí el tameo del otro bicho vale mira el ecus el 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 grifo el grifo el grifo el grifo el grifo 107 ¿dónde está? mira el ah pues no me sale anterior tío no me sale el anterior claro porque cuando lo cambio el servidor será que triste compañeros que triste que triste chaval bueno lo habéis visto al principio del vídeo como bueno fuera en el otro servidor pero es que son el mismo servidor o sea es como si fueran cuatro servidores juntos vale ¿dónde estoy yendo tío? si es que no sé lo que estoy haciendo es que desde luego vaya mierda de servidores los de play donde hay admin abuse por todos los lados o sea es que en un pv ¿me quieres decir por qué leches en ninguna norma pone que esté prohibido tener un bicho de nivel 1000 porque al admin no le dé la gana porque yo no lo quiero apagar y prefiero atamearlo yo o sea es que iba todo tan bien tío ya decía yo que iba todo demasiado bien digo que buen servidor que no sé qué que mierda pincha en un palo tío claro pero es que si te vas a los oficiales es lo mismo por ejemplo yo que puedo jugar un rato al día tío lo que menos me apetece es estar un rato al día para picar durante una hora y media para conseguir 10 de piedra ¿vale? un montón de leches estaban los grifos tío es que vaya 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 gentucia tronco vaya vaya asco de gente además les habla se importa una mierda porque como no somos alemanes ni hablo alemán pero ellos se hablan en inglés como estamos viendo pero vamos que son ellos los que directamente no te hacen ni puto caso pero es que ya estoy muy frustrado tío es que ya estoy solo por jugar partidas privadas yo solo con 4 amigos y a tomar por saco y a la mierda todo lo que pasa es que tampoco me gusta eso porque primero que me aburro segundo porque por ejemplo no está bien porque por ejemplo si quieres hacer cualquier cosa por ejemplo dejar fuego hecho para hacer metal tienes que dejar la consola encendida mil millones de historias tío pero es que esto ya esto ya es que es de broma tío es que esto ya es para decir venga va es para ver como 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 explotas porque es que al final a mi me explota un ojo tío porque es que esto ya macho pasamos de Guatemala nos vamos a Guatepeor ¿sabes? mira eh ya verás el espino el espino que no llega a 400 300 también es eso cuando cuando el servidor es de mil en serio yo os lo pregunto el servidor es de de 850 máximo ¿vale? 775 me parece que sería nivel máximo ¿tú también harías eso? sabiendo que es menos de la mitad del nivel máximo el carcrinos 200 450 sabiendo que hay 300 niveles más para que sea nivel máximo ¿tú también harías eso? porque yo sinceramente no mira ese dragón espérate que está suelto aquí es un nivel de mierda 875 personalmente me parece un nivel de mierda eso es un 750 libre ¿vale? de huevo para que luego mira ¿ves como sabe inglés tío? ¿ves como sabe inglés como me están ignorando? I mean please what is the money wait ja ja venga vete a la mierda hombre ¿sabes inglés si me estás ignorando? payaso o sea es que ya os digo que es humanamente imposible que el bicho se haya muerto por sí solo comida tenía todos los bichos tenían comida excepto los peces que los peces no tenían comida pero todos todos los voladores que teníamos fuera todos 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 tenía comida porque se la he metido yo personalmente y siempre todos los días lo primero que hago es meterles comida a los animales nada más que entro le meto comida en los comederos y le meto comida en el cuerpo a cada uno ¿vale? lo único que se me olvidó eran los peces que se me hubiera muerto uno de los peces ok vale punto perfecto pero un grifo que es el que más uso que es el que estoy usando para absolutamente todo ¿vale? porque si me voy a tamear me llevo el grifo porque ya veis que es la manera más ultra fácil de tamear y me pasa esto tío ¿qué hago? ahora dejo la serie dejo colgado Ark porque aunque no aunque no tenga comentarios a la gente sé que os está gustando ¿vale? pero ¿qué hago? os dejo colgados me voy a PC que mi PC es una mierda y tendríais que ver los gráficos peor que Minecraft ¿o qué? porque es que es que es lo que lo que yo no me explico tío mira aquí hay otro grifo no voy a mirarle ni el nivel bueno ni siquiera voy a darle no voy a ni a dispararle porque es que ¿para qué le vamos a dar? ya te hará las mierdas las moscas van a venir venga a ver nos vamos a parar mira hay dos grifos de hecho este no es más nivel no es mi mil y pico pero 375 para no ser mejor peor que el mío o sea para ser mejor que el mío me vale venga para el suelo te vas a quedar bugueado y vas a sacar para el suelo fácil te he dado tío te he dado pues esto no era malo este oso no era malo este oso no es malo espero no cargarme al grifo joder macho cuánta vida tienes madre mía venga vamos a dar otra vuelta vale te la llevas en la cabeza ahí te la llevas otra vez ya está huyendo vale tiene que haber dado en el ala ahí le he dado porque ha sonado ahí le he dado y ahora viene el momento divertido mira no era mal sitio de tamearlo si es que te estoy dando tío es que te estoy dando venga ahí estás ¿dónde ha caído? vale ahí lo tenemos ¿pero cómo que no ha caído? ¿pero qué? vale aquí lo tenemos pillamos un poquito de carne ay señor y primer grifo tameado ¿cómo que 75? ¿pero cómo que 75? si era 250 ¿pero qué ha pasado aquí? ¿pero qué ha pasado aquí? pero si era 250 venga a ver suprimo lo que más ni me veo me encuentro es un compi tío llevo persiguiendo la media hora y es un 200 y pico vete a la mierda vamos a ver si tamemos el otro por lo menos ya tenemos uno de repuesto madre mía chaval qué vergüenza qué vergüenza pero si habéis visto que era 200 y pico tío voy a pillar esto yo que sé por por pillarlo que no hay nada pero bueno tú verás que drops vale vamos a ver si pillamos al otro tío me ha costado tantos dardos un para mí que es que este es el otro tío para mí que es el otro porque es que este tiene un dardazo o sea este uno o dos dardazos pero no tanto es que esto no necesita tantos dardazos pero jamás en la vida si 75 tío ese nivel ese nivel es en plan la más mierda que hay y si fue el que he tameado primero y se ha caído por aquí ¿en serio que ahora mismo no existen palabras para míralo efectivamente pues tenía razón he tameado a los dos 2 2 75 ya os digo me da igual porque porque que han de repuesto ¿sabes? o sea es un bicho que que lo utilizamos muchísimo o que se utiliza muchísimo en arc ¿por qué es eso? porque lo utilizamos para tameo lo utilices para para guerras yo creo que es el bicho que más útil que hay en en todo arc ¿vale? o por lo menos desde mi punto de vista vale vamos a meter la comida aquí esto y vamos a ver si encontramos alguno más porque bueno por lo menos ya vamos limpiando el spawn y que vayan regenerando pero es que ahora mismo el cabreo es que os digo que el cabreo a frustración que llevo no es medio normal porque oye se te muere el bicho porque lo hayas dejado sin comida lo típico mira lo que me acaba de pasar ¿vale? que vayas corriendo y lo dejes sin abrir las alas aquí si tienes daño de caída pero yo lo sé que hay daño de caída y levanto el vuelo ¿sabes? pero nunca jamás en mi vida por cierto voy a cargarme estos raptor si es que puedo ¿sabes? que con este nivel con este daño madre mía madre mía madre mía espérate que lo reventamos pasa mañana nos reviente un raptor tú ya os digo si si entráis en un servidor siempre con cluster lo primero que tenéis que que tamear es un es un un grifo ¿sabes? madre mía lo que más en un nivel encuentro es una mierda de raptor ¿en serio? vale vamos a ver si encontramos algún grifo más porque ahora tienen que que spamear que spawnear y bueno de momento los que llevo y una mierda es todo lo mismo mira ahí hay otro nivel 100 venga claro digo lo tameo pues porque de estos se usan ¿sabes? ahí le he dado pero no cuenta ahí le he dado ha sonado y no cuenta ahí no le he dado bueno bueno el melonsaurio que se recorre todo el mapa ahí le he dado ahora tengo que estar al oro porque estos son porque estos son dos dardazos le he dado tío si es que le estoy dando si es que suena el clac le he dado otra vez tío en serio vale ahora debería empezar a huir ah pues no pero poco poco le falta todavía no huyes vale vale ahí le hemos dado porque ha sonado y todo ahí no a ver lagazo más lagazo joder nunca me vendrá bien el lag ¿no? esa no la hemos dado estoy muy mal venga a ver si es un poco de línea recta para que pueda calcular ¿qué tal la mierda hombre? hombre Ahí le hemos dado, tío Se ha sonado ¡Hala, qué frustración, tío! ¡Hala, qué mala leche me estoy poniendo! Ahí no le hemos dado Y se le pasa el torpor, muy bien ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido, tío? ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Bueno Vamos a volver a la zona de respawn A ver si ha aparecido otro Se supone que resparecen por parejas Así que Vamos a intentar caminar otro Porque este es fatal Fatal, del oro fatal ¿No habrá caído al suelo a lo mejor? A ver, no creo Vamos a arrastrar un poco la zona No ha caído al suelo No ha caído, no No ha caído No ha caído Por cierto, este me agatario ¿Qué niveles? ¿A qué me acaba de llevar? ¡Ojo! 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 ¡Ojo, 700! ¡Ojo, 700! Acaba de haber un dragón de roca A mi derecha Y otro a mi izquierda Bueno, es un gacha Había visto solo el brillo ¿En serio pone que no le he dado? Bueno, tío Bueno, tío Hoy igual no es el día En el que mejor estoy Tomeando del mundo Porque como estoy alterado Pues igual Bueno, bugueado Ya es nuestro Nos viene el dragón de roca ¡Ojo! El mayor dragón de roca De toda la vida Un 900 Pero como no planen los huevos Si no es en el mapa suyo A tomar por saco ¿Sabes? Qué bien, compañeros Qué bien Qué bonito es todo Cuando quiere Qué bonito es todo Cuando quiere Ahora estamos metiendo daño Ahora sí Ahí Venga, hala No encontraré patamear Un bicho de ese nivel ¿Verdad? No, no Pero ojo Para que me toque las narices Sí que me lo encuentro Ole, compañeros Ole A la mierda Salado Venga Venga, Megaterio ¿Dónde estás? Creo que es eso Eso es un transmisor Tec Me cago en todo Lo cagable Uy, esto con qué se tamea, tío Qué bonito Vamos a pensar en positivo Vamos a pensar en positivo Vamos a calmaros un poco las cosas Vamos aquí A sosegarnos Compañeros Porque ahora mismo Tengo un cabreo de por mil Y yo creo que voy a ir A mi casita A nuestra parte del servidor Ahí de The Island Y me va a plantear las cosas Porque ahora mismo El cabreo que tengo Viendo cómo va el tema O sea ¿Veis que es ultra complicado Encontrar un bicho de tameo Normal ¿Sabes? O sea De 600, 700 para arriba Viendo el nivel del servidor Y Cuando lo tameas Cuando consigues encontrar Uno de esos Que dices que son únicos Que son especies Dices Uf Madre mía El tameo Te llega el admin Y te lo mata Es lo que hay Compañeros Es lo que hay Espero que vosotros Por lo menos No sé si os habré hecho reír Alguna vez En todo el vídeo Porque es que la verdad Ya os digo Que entre mi cabreo Y mi frustración Ahora no puedo Ya decir Venga vamos a calmarnos Vamos a hacer las cosas Más relajadas ¿Por qué no? Porque ya Una cosa es una cosa Y esto ya es un poco Igual Excesivo El que el tema Tenga en el servidor de pago Casi todo Casi todo por total Porque oye Que casualidad Loco Que hay cuatro Dinosaurios juntos Por eso están guardados Los dragones ¿Vale? Que que casualidad Que hay cuatro Dinosaurios juntos Y el que se muere Es el de 1100 Nivel máximo Eh Que ha tameado No comprado ¿No? ¿Sabes? Es un poco en plan Ajá Quizá lo que debo de hacer Es Como tienen los que pagan Los que pagan Tienen un Un fénix ¿Vale? El fénix se tamea En Scorcher O sea que Que tengo que ir a Scorcher Eh Tamear un fénix Y Volver ¿Sabes? Para hacer como que fuera Un cliente de pago Y que no me maten Los Los dinosaurios O O como lo veis Lo que pasa es que Tamear un fénix Es ultra complicado Requiere de muchas Muchas horas Porque tienes que encontrar El rastro del fénix Eh Que darle la trampa Del fénix Pegarle con lanzallamas En mi tribu Nadie tiene el DLC de Scorcher Por lo tanto Tendría que ser Yo solo a lanzallamas O sea que se pone todavía Si ya es complicado De por si Tamear un Un fénix Eh En el panorama En el que estamos Eh Ojo Bueno Duty 650 Pero vamos Duty ahora mismo No quiero un 650 Es que me parece Hasta poco Bueno No es que me caiga Hasta poco Es que para matar algo Con este bicho Ya estáis viendo Que con el nivel de mierda Que tengo Eh En el bicho Porque La verdad Es que los demás niveles Se los tengo puesto Como veis Eh No Estos son los míos Como veis Le he metido muchos niveles A Le he metido mucho a vida Vale Porque Si no Te revientan O sea Es que estáis viendo De que me están pegando Dinos normales ¿Sabes? Te pega un dino tocho Te 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 hace un 9 ¿Sabes? Mira Duty 125 Tío Y si es que Es que vaya mierda De niveles Duty 250 75 Y si es que No sé cómo estará El tema de crear Ahora los servidores Tío Pero es que de verdad En serio Estos rangos de mierda Y que encima Cuando también es algo tocho Algo potente Te llega el admin Y te lo mate Es en plan Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Soy tonto Y en mi casa lo saben Pues eso Compañeros Ya Ya no os molesto más Porque es que de verdad Eh No lo sé No sé cómo tomármelo Espero que os haya gustado Si os haya divertido Si es así no Debes andar de dedito arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Benur Tienes que ver este vídeo